Es que claro, es que, es que es eso, es como, tío, yo pongo mi ejemplo, yo tengo un ordenador que puedo jugar al Dead Island 2 a más de 100 FPS, que lo tuve que limitar a 60 porque si no se me jode el director, te recuerdo, todo en ultra. Todo en puto ultra y me fue de putísima madre porque estaba diseñado específicamente para ordenadores parecidos al mío, que son muy caros y muy buenos. Y me lo pasé como un niño chico, pero es que alguien que tenía una Play 5 se lo pasó exactamente igual. Pero a más de la mitad del precio. Es lo único que estoy diciendo. Y con los mismos fotogramas por segundo, con las mismas velocidades, porque el SSD de la Play 5 es jodidamente rápido, y mucho más cómodo. Mira, yo desde que me pasé a PC, te lo puedo decir... Desde que me pasé a PC, te lo puedo decir cualquier persona, Estelian incluido, porque vio el cambio, yo antes era mil veces más feliz, tío. Yo antes era mil veces más feliz. Se me notaba muchísimo más contento con la consola. No más que la X. ¿Y por qué no transmitía desde consola? Yo transmitía... Yo tengo... A ver, te hablo. Que yo tengo una capturadora, ¿vale? Que yo hacía todos los directos desde consola. Todos. Todos. Yo hablo con fundamentos. Yo te estoy diciendo que todo lo que me estoy pasando ahora, me lo había pasado anteriormente en consola. Y todos los problemas memes que hay en internet, no me ha pasado ninguno en consola. Me han pasado todos en ordenador. En un ordenador que cuesta tres veces lo que costó esa consola. No, 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 no. Ese lío has entrado tú. En ese lío has entrado tú. Porque yo lo único que he dicho es que a mí no me merece la pena estar en PC. Y que ahora estoy en PC porque me tengo que joder ahora. Porque en su momento, por comentarios como los tuyos, es por lo que yo cometí el error de comprarme un ordenador para jugar. Porque la gente aplaude, aplaude un cojón, cuando en los últimos cinco años, todos los juegos que han salido en ordenador han salido optimizados como la putísima mierda. Cuando en los últimos cinco años, todos los juegos que han salido en ordenador han salido como el culo. Excepto, lógicamente, los cinco juegos más jugados de todos. Porque son los cinco juegos que mejor han salido. Coño, que hasta el LL Ring, cuando salió en ordenador, salió optimizado que a peña que tenía 30 noventas le daba lagazos. Hasta esa gente. No vas a decir en serio que es mejor jugar en un ordenador. Hermano. Son esclavos liderados por un tipo llamado César. Cualquier persona que no tenga los santos cojones de venir y cuando yo diga, en mi opinión, tal, tenga los santos cojones de intentar repetir una opinión ajena, diciendo básicamente, ¿te equivocas? Así que ten la pistola a mano si no quieres que te cojan. ¿Es culpa tuya? ¿Cómo están, Desk? ¿Qué ha puesto un disco? ¿No ha puesto nada? No, yo, yo no... Ay, calla, que lo he vetado. No, 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 no quería vetarlo. No, no le he vetado. Le he expulsado por 600 segundos. No, 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 no. ¿Qué vas a quiquear, coño? Si a mí me da igual. Si yo era para que se callase la boca, ahora. Tío. Porque la gente que empieza con... No se calla la puta boca nunca. La única forma de callarlos es... Pues callarles. Es como la gente que está... La presa da mucha energía a New Vegas. Y además ahí está toda esa agua limpia del lago Mead. Quien controle la presa, controlará el territorio. Por la carne y la piel, básicamente. No puedes ponerles carga. Se quedan quietos hasta que se la quitas. Puede que te encuentres a una manada de ejemplares salvajes en lo alto de las colinas. Ten cuidado. Atacarán si se ven atrapados. ¿La máquina? Inofensiva. No hagas caso a Trudy. Cree que hay algo oculto en ella, pero yo creo que no es más que una vieja reliquia inservible. Ten tu arma a mano si vas a alguno de los sitios abandonados que hay por aquí. Como el colegio, por ejemplo. Las criaturas se acercan allí a menudo. Es que, tío... Y me da rabia porque... Escúchame, que diablo me cae bien. Pero, tío, de verdad. Que no es difícil decir... Pues mira, tienes razón. Para lo que tú haces, no te merece la pena. En vez de decir... ¿Sabes qué te digo? Es que es culpa tuya. Es un normal. ¿Cómo es que es culpa mía? Si por gente como tú es... Básicamente es por lo que... Gente como yo caemos en esto. No me jodas, tío. Hola. Ven quieta ahí. No te preocupes. Solo muerde cuando yo se lo ordeno. Sí, supongo que te podría enseñar unas cuantas cosas. Parece que necesitas ayuda después de todo lo que te han hecho. Nos vemos fuera, detrás del bar. Muy buenas. Me da mucha rabia por eso, tío. Porque es en plan... No importa. No importa. Es verdad que aquí... Que aquí pierdes el karma con básicamente todo. Mierda. Bueno. No, pues el karma es muy importante no perderlo. ¿Ves las botellas de zarzaparrilla en aquella reja? Toma e intenta tirar un par. Esa es la idea. Apunta por mi vida. Oye. Oye. ¡Cadrón! Oye. Prueba a agacharte y no moverte. Apuntarás mejor. Buen tiro. Bueno, algo es algo. Pero no creo que hayas venido hasta aquí solo para aprender a... Ya, pero es que es la primera vez... ...tienes que hacerlo así. Oye, tengo que ir a echar a unos cuantos jecos del suministro de agua. Esos malditos bichos se pegan como lapas. ¿Por qué no te vienes? Sígueme. Está justo al sudeste, a corta distancia. Supuestamente. O sea, lo... ¡Tienes que ir a la de 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 O sea, me ha quitado bastante las ganas de hacer el directo hoy, ¿eh? Pero por cosas como esta hay veces que digo, tío, y si me dedico solamente al vídeo y mando a la mierda el streaming y a tomar por culo. Eso o empiezo a comprender por qué la gente es tan gilipollas en internet. ¿No oyes ese ruido en la loma de ahí atrás? Hay que ir a despejar la zona de Gecko. Esos monstruitos son una auténtica plaga. El Dr. Mitchell no da abasto curando mordeduras de Gecko. A ver si podemos acercarnos un poco más. Si vamos con cuidado, nos pillaremos por sorpresa y podremos darles de lleno. Ya. Señora, quiero matar gente. Vamos a matar gente. Vale. Ya estás. Revientalas. ¿Hago como que los estoy viendo o...? Míralo. No. 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 No, no. 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 Ahora hablo contigo, espérate Por aquí no había Una cosa ¿No? Ah, pues yo pensaba que sí ¿Ve a ver aquí? ¿Cómo? ¿Empecé? ¿Cómo se...? Así no es Así tampoco ¿Con la G? ¿Con la F? No No sé cómo agarrar A ¿Lo ves? Ya le estás pillando el tranquillo a esto Aún habría que limpiar otros dos pozos Si quieres puedes venir conmigo Podemos sacarnos unas chapas No debería tardar más de un par de minutos Sobre todo si somos dos Ven conmigo Nada, cuando vaya a no robar a nadie Porque si no me va Ah, con la V Bueno A ver Dentro de todos los controles de mierda que podría tener un teclado La verdad es que no es el peor He dicho que salgas No sé qué botón es BDR Con la tuya por si acaso Los fallaos siempre es porque tienen un montón de controles siempre No, no era por aquí Me ha tirado para adelante Me ha tirado para adelante Señora Señora, ¿por dónde ha tirado? Hola Buah, la verdad es que Somos la polla Me cago en todo lo que se menea ya, hombre Todos los santos días tengo que andar diciéndole a alguien que no se acerque aquí solo Hay algunos con los que es imposible razonar Da igual que los avises cien veces Claro, luego pasa lo que pasa En fin, así es la vida por estos lares Lo mejor es aceptarlo y punto Pero hiciste lo que prometiste Te quedaste aquí conmigo Para mí has cumplido tu parte del trato Una cosa más que te quería enseñar Se me ocurrió que te podía enseñar cómo trabajar la tierra y hacer cosas útiles ¿Te interesa? Ok Primero de todo Necesitamos algunos ingredientes Raíz de Shandria y flor de broquia Déjame pensar Sé que hay flores de broquia en el cementerio Y si no recuerdo mal En el colegio de Raíz de Shandria Tráeme de las dos y prepararemos un brebaje Siempre afecta en algo En general, o sea, si no es en una cosa es en la otra Porque mira, espérate Hasta 500 Realmente No te hace mucha cosa Eso sí que te lo puedo decir Hola, señor Una cosa buena que tiene el PC, por ejemplo Porque El New Vegas es un juego lento As fuck Es que si te estresas Pues puedes poner Que tu personaje vaya un poco más rápido A ver, realmente se llama Chanel o algo así, vale, pero Es una cosa por cierto